Señores, AMD ha salvado el gaming. El primero de octubre, AMD liberó la actualización 24.9.1. Una actualización que hubiera sido como cualquier otra, si no fuera por esto que les voy a contar. Yo llevaba días preparando un video donde hablaba de lo mal que estaba el soporte de AMD, que habían tomado la decisión a principios de año de sacarle el soporte a todos los procesadores con gráficas integradas pertenecientes a las series 2000, 3000, 4000 y 5000, y donde en las dos últimas habían CPUs con tan solo 4 y 3 años de haber sido lanzados. Una barbaridad. Pero es que también le habían sacado el soporte a todas las gráficas de las series RX 400 y 500. Gráficas que sí tienen algún tiempo en el mercado, pero que aún daban batalla en muchos juegos. Pero en esta actualización le han devuelto el soporte a todos los productos. A todos. Incluso procesadores muy antiguos de la serie 2000, como el 2400G, tienen ahora acceso al nuevo driver 24.9.1. Y a todas las RX también. Bien, a mí me da la impresión de que todo esto vino a raíz de que en Call of Duty, cuando salió la beta de Black Hawk 6, el juego pedía actualizar a la versión 24.8.1. Y toda esta gente que tenía esos procesadores y esas tarjetas de video, estaban en la 24.3.1. Y no podían actualizar. A partir de allí, llegaron al canal muchísimas preguntas de qué hacer, cómo iban a jugar si no podían actualizar. Y supongo que en todas las redes habría gente haciendo lo mismo. Lo que pudo llevar a AMD a recapacitar. Esto que digo son especulaciones mías. Pero si lo piensas, tiene sentido. Espero que haya sido así. Es bueno cuando las empresas oyen a sus clientes. Pero eso no era todo lo que yo comentaba en ese video. También hablaba de la problemática de los productos para laptops. Y eso, si no lo han arreglado todavía, que yo sepa. Les dejaré a continuación el fragmento del video donde hablo de eso, y me dejan en los comentarios los dueños del laptop, si este nuevo driver funciona bien en sus máquinas. He sabido por todos la problemática de los drivers de AMD, pero no es exactamente de eso que quiero hablarles. Aunque es parte del problema, obviamente. En este video te estaré hablando del soporte de AMD, del desastre que tienen en su página, haremos una comparativa rápida con la competencia, y otras cositas que estaré comentando. Veamos primero qué sucede en la página cuando vamos a buscar un driver para actualizar un producto. Digamos que compras una laptop con gráficas AMD. Sí, yo sé que no hay muchas, pero las hay. Y quieres actualizar el driver. Lo normal sería ir a la página de AMD y bajarlo desde allí. Si la GPU es una integrada al procesador, como en el Ryzen 9 7940 HS, que tiene integrada la Ryun 780M, entonces deje buscar por la nomenclatura de la CPU y no por la de la gráfica. En cambio, si es una GPU dedicada para laptop, como sería el caso de la serie 6000M, entonces sí aparece en la sección de gráficas. Pero en ningún caso hay información de cuáles drivers son los de portátiles y cuáles no. Es confuso para el usuario. Además, viene ocurriendo una situación anómala, que es que muchos procesadores no aparecen siquiera en la página. Y toca buscar en foros quién ha hecho pruebas con drivers de otros procesadores a ver cuál funciona. También sucede que es muy posible que el driver que descargues de la página de AMD dé problemas, errores o pérdida de rendimiento. Aunque diga explícitamente que es para tu dispositivo. He visto usuarios que han tenido estos problemas cuando actualizan desde la página laptops con gráfica 6000M, por ejemplo. En ese caso, debes ir a la página del fabricante de la laptop y descargarlo desde allá, por el modelo de la laptop. Pero eso trae otro inconveniente. Y es que lo más seguro que ese no sea el driver más actualizado. Y por lo tanto no puedas jugar a determinado juego porque te exige un driver específico. No, desconozco si este problema afecta a todos los modelos de laptop. ¿Por qué pasa esto? Nadie sabe. Es como que los productos de los fabricantes no estuvieran homologados con los drivers que están en la página de AMD. Posibles soluciones. Para el caso de las portátiles no hay mucho que se pueda hacer. Si necesitas una laptop para estudio u ofimática, no tendrás mayor problema. Pero si estás pensando en gaming, una con gráficas de AMD no es la mejor opción. En este caso, siempre será mejor un combo CPU y GPU Intel NVIDIA o AMD NVIDIA, pero no AMD y AMD. No olviden suscribirse muchachos, dejen su like y su opinión sobre este tema que me interesa leerlos. Nos vemos en el próximo.